Su mirada conversa de tristeza y su alma se dienta por amar Se niega, rehúsa, olvidarlo, aunque se vaya que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella y ella está capaz, que no cesa de llorar Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar nunca más Presionaba con fuerza sus cuadernos por si acaso calmaban el dolor Su cabello queriendo ocultarle y su llanto que nunca terminó Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella y ella está capaz, que no cesa de llorar Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar Hermanito no le quites tu calor porque ellas solo quieren darte amor Atentamente yo escuchando su versión, ella tiene la razón Hermanito no le quites tu calor porque ellas solo quieren darte amor Atentamente yo escuchando su versión, ella tiene la razón Vengo de la casa de ella No de la casa de ella y ella está capaz, que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella y ella sí te quiere ver brillar Vengo de la casa de ella y ella está, ella está, ella está, ella, ella, ella Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar nunca más Vengo de la casa de ella, ella está, woman cry Dicen que tú eres su estrella Y te quieren ver fría Vengo de la casa bella Ay boy, no dejas de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar nunca más